Muchos saludos, Universidad Abierta de Recoleta en estos dos años de existencia. Gracias por impulsar, por democratizar el saber, el conocimiento, la educación, el estudio en tantas personas aquí en nuestro país y también fuera. Gracias a quienes lo hacen posible, al alcalde, al director, a las profesoras, profesores, docentes, administrativos y a la comunidad completa que crea en este proyecto que ojalá siga creciendo y lo podamos seguir apoyando. Muchos saludos.